Los géneros históricos dramáticos En este video vamos a conocer cuáles son los géneros históricos dramáticos más importantes. En primer lugar está la tragedia griega. Se trata de una obra dramática donde el héroe es víctima de pasiones incontrolables que lo llevan a enfrentarse a un destino inexorable del cual no se puede huir. Culmina siempre de forma fatídica. Según Aristóteles busca la catarsis del espectador, es decir, causar sentimientos de compasión y terror con el fin de redimirlo de sus bajas pasiones. En segundo lugar, el auto sacramental. Se trata de una obra dramática medieval de carácter religiosa y de tono alegórico. Trata acerca de temas teológicos como la piedad, el alma, la triple unidad de Dios con el fin de transmitir ideas religiosas más complejas a un público iletrado. En tercer lugar, el zainete, también conocido con el nombre de Entremés. Es una pieza teatral breve y burlesca que se caracteriza por la presencia de personajes tipo de origen popular y se centra en sus gestos, vestimenta y formas de hablar con el fin de provocar la risa del espectador. Por último, el teatro del absurdo. Surge después de la Segunda Guerra Mundial como un movimiento de vanguardia y se caracteriza por el rechazo de las formas teatrales realistas. Está basada en situaciones inquietantes o extrañas y diálogos ilógicos. Plantea una perspectiva existencialista de la realidad y una visión crítica de la razón humana. Plantea una perspectiva existencialista de la realidad y una visión crítica de la realidad y una visión crítica de la realidad.